En el vídeo que tenemos hoy vamos a pasar 24 horas en el mundo de Doraemon en Brookhaven Vamos a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados Bueno gente, ya estamos en un nuevo servidor y estamos... Espérate que tengo gafas, tengo gafas, vale, creo que mi hermano me ha hackeado Y me ha puesto gafas aquí en Brookhaven Bueno, pues ya está, vídeo, mi hermano me hackea en... Espera, 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 ¿de qué estoy vestido? A ver, me suena mucho esta ropa, esta ropa me suena ¿De... de... de... de novita? ¿De Doraemon? No puede ser, a ver, mi hermano me ha vestido de... de... de novita, de Doraemon A ver, a ver, me estoy flipando Bueno, pues nada, aquí estamos... Espérate, y ese... y ese es Doraemon ¿Qué pasa aquí? Vale, estamos en Brookhaven, pero en el mundo de Doraemon No me lo puedo creer Buenos días, Loki Vale, buenos días, Doraemon Eres Doraemon, ¿verdad? No sé, eres igual, sí No me lo puedo creer Wow, estoy flipando, estoy flipando Vale, entonces yo soy novita, ¿no? Vale, Loki es novita, ¿y esto qué es? ¿Qué está desayunando? A ver, eh, Dorayakis No, hombre, no puede ser, eso es lo que toma Doraemon Me das un poco, ya que estamos... Míralo, cómo lo saca el bolsillo ¡Ja, ja! Del bolsillo mágico infinito Vale, pues entonces el vídeo de hoy trata De ser aquí novita Y estar en el mundo de Doraemon 24 horas Entonces hoy tengo que ir a clase, ¿cierto? ¿Verdad? Dice que sí, cuidado No llegues tarde como siempre Es cierto, siempre llega tarde novita ¡Ja, ja! Bueno, Doraemon A ver, quiero ver Qué de grande es tu bolsillo Así que me hace falta dinero Así que si me puedes dar un poco Estaría genial Así que por favor Bueno, te daré un poco Vale, muchas gracias ¡Ja, ja! Bien, lo bueno de tener a Doraemon Es que le podemos pedir Un montón de favores Vale, gracias por el dinero A ver, ahora le podemos pedir A ver, Doraemon, Doraemon Un iPhone Un nuevo móvil A ver, es que el mío lo tengo viejo ya Así que si me puedes sacar Uno de tu bolsillo Este ya perfecto Míralo Cómo lo saca de rápido ¡Ja, ja! Vale, muchas gracias Muy amable Madre mía Tener a Doraemon siempre Sería una locura Bueno, nos vamos para debajo No te pases que me vacías el bolsillo Tranquilo, si eso es muy grande Eso es infinito ¡Ja, ja! Vale, voy a pedirle Un tremendo cochazo Así que vamos Doraemon Quiero un coche El mejor que tengas O uno bastante guay Sácatelo del bolsillo Si no tienes licencia para conducir ¡Ah, eso es cierto! Vale, pues entonces Mira, tengo una idea Regálame, sácame del bolsillo Una licencia Y luego ya me sacas el coche Así que es buena idea, ¿verdad? ¡Ja, ja! Mira chicos Tenemos ahí la licencia Vale, muchas gracias Doraemon Y ahora ya tenemos licencia Pues podemos pedir el coche Y aquí lo tenemos ¡Ja, ja, ja! No puede ser Esto es increíble Vale, vamos a dar una vuelta Vamos a dejarlo por aquí Vamos, que si no Llegarás tarde Sí, sí Pero antes de nada Eh, tengo que decirte Unas cuantas cosas Necesito varias cosas A ver Gigante siempre me insulta Así que tienes algo para eso Yo que sé No sé Algo Algún aparato de esos A ver, ¿qué dice? Tengo el control remoto Eh, vale Así que algún aparato Y es lo que hace exactamente Necesito saberlo Antes de utilizarlo A ver Que nos lo explique A ver Con esto podrás Parar el tiempo De cualquier persona Vale, pues sí, 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 sí Eso me interesa Me gusta Lo quiero Úsalo con cuidado Sí, sí No te preocupes A ver Nobita siempre Nobita siempre la liaba Luego Pero bueno Yo no la liaré A ver Vale, sin querer Lo he puesto quieto a Doraemon Y no se puede mover Vale, entonces Este aparato funciona Si gigante me molesta Lo utilizaremos Esto tiene gracias Vale, tranquilo Ya te puedes mover Ya tengo aquí el aparato Y puede moverte Vale, muy bien También necesito otra cosa Por favor Y es que necesito algo Para que Shizuka Se fije en mí Porque si no No se fija Así que tienes algo A ver Sácalo de ese bolsillo mágico Las flores ¿Esto sirve? Con esto la conquistas Vale, genial Unas flores bonitas Sí, vale Espero que funcione Vale, y nada Yo creo que voy a llegar Tarde a clase Así que no sé Si puedes sacarme Otro aparato de esos A ver Pues te pongo La puerta mágica Claro, la típica puerta Que entras por esa puerta Y apareces donde quieras Vale, me gusta Entonces, ¿qué? Entro a dónde Vale, ¿le has puesto aquí? Aquí está Vale, pues muchas gracias Nos vemos Chicos, entramos en la puerta Y en... Dios, vale Pues sí que ha funcionado ¡Ha funcionado! Vale, y hemos salido En el baño del colegio ¡Ja, ja! No me lo puedo creer Vale, vale Perfecto Pues ya estamos aquí No hemos llegado tarde Vamos rápidamente A la clase de matemáticas Y mira Tenemos aquí A Gigante Esperándonos Vale Hola, gafotas Ya me está insultando Y acabo de llegar Pero bueno Vale, vale Tranquilo, tío Bueno, pues nos sentamos Aquí delante de él Espero que estés Muy bien, Gigante Casi vuelves a llegar tarde Tú lo has dicho Casi Entonces No he llegado tarde Casi Sí, sí Va a suspender otra vez Acabé examen Madre mía Nobita nunca se enteraba Y yo tampoco Obviamente Bueno ¡Ja, ja! Madre mía Sí, tonto Siempre igual Bueno, pero no viene el profesor Así que ¿Qué te parece Si nos vamos de aquí Y nos vamos a otra clase? Yo creo que puede ser Muy buena idea Así que sígueme Vámonos Vale, vamos a ir a la clase De gimnasia Esa es la que más Me divierte Así que vamos por aquí Aunque Nobita no era bueno En ningún deporte Pero nosotros Sí En el fútbol Y en el baloncesto Lo vamos a demostrar Mira, pillamos la pelotita por aquí Y es muy fácil La tiramos Y fallamos Vale, se nos está pegando Cosas de Nobita Porque no metemos ni una ¡Ja, ja! Bueno, bueno Y aquí tenemos mientras A Gigante Que nos está tirando el balón A nosotros A ver, baloncesto Hay que tirar la canasta No tirárselo A la otra persona Pues mira Voy a utilizar El aparato Control remoto Que me ha dado Doraemon Y listo Quédate quieto Ya no te puede mover Vale ¿Ha funcionado? ¿Ha funcionado? ¡Ja, ja! Vale, creo que ha funcionado No se puede mover Vale, muy bien Así me gusta Así más tranquilo Sin molestar a la gente Bien Ahora mismo puedo Tirarte el balón Puedo bailar en tu cara ¿Qué me has hecho? Pues nada Lo que te he hecho Ha sido utilizar Un aparato de Doraemon ¡Ja, ja, ja! Vale, ahora sí que se vive Más tranquilo Bueno, ya te puedes mover ¿Vale? Así que muévete Cuando quieras Vale, Loki corre Que ha dicho Que te la pelas ¡Ja, ja, ja! Vale, llegamos aquí A la zona de la cafetería Te voy a dar aquí Unos doritos Porque no quiero Que te enfades Así que tranquilízate Toma Para ti Estos doritos Bueno, pues chicos Aquí estamos con Gigante Se está portando un poco mal Conmigo Pero bueno Ha pillado un micro No, no, no Que Gigante canta muy mal ¡Ja, ja, ja! Menos mal que no lo podemos escuchar Porque en la serie Cantaba muy mal Vale, y está cantando su canción ¡Ja, ja! Vale, por favor Para Tendremos que pararle Así que Control remoto Ahí está El príncipe del barrio ¿No lo eres? Bueno, no sé No sé qué eres tú ¡Ja, ja! Un Gigante seguro Vale, le hemos dejado quieto Así que ya no te puedes mover ¿Vale? Así lo vamos a dejar ¡Ja, ja, ja! Vale, chicos Nos vamos de la escuela Ya le hemos liado bastante Por aquí Y mirad Ahí tenemos A Shizuka No me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! Tenemos aquí Todos los personajes Por el servidor Madre mía Shizuka Vas un poco lagueada, ¿eh? A ver ¿Qué tal estás? ¿Estás muy bien? Ya me he puesto nervioso Nobita también se pondría nervioso A ver Hola ¿Cómo tú por aquí? Pues nada Acabo de salir de clase Y acabo de dejar congelado A Gigante Por cierto ¿Te vienes a tomar un helado? A ver si nos dice que sí A ver si nos dice que no Bien ¿Y tú? Yo Genial Ha sido un día bastante extraño ¡Ja, ja! Vale Dice que sí Venga, vale Vale Pues vamos a ir para la heladería E invitaremos a Shizuka A un helado Vamos para allí Corre Loki Corre No llegues tarde también aquí A la heladería Pillamos un helado de vainilla Y por aquí tenemos a Shizuka Que va teletransportándose ¡Ja, ja! Madre mía Bueno Aquí tienes Toma este helado Siéntate por aquí Gracias Loki Vale A ver, a ver Llega el momento más importante del vídeo A ver Shizuka Te puedo decir una cosa A ver Cómo nos responde A ver cómo se lo toma Estoy nervioso A ver ¿Qué nos dice? Sí, claro Vale, vale Te la digo Tranquila Que no te voy a asustar A ver Me gustas Vale, le gusta Nobita a Shizuka Vale A ver ahora ¿Qué nos responde? Dirá que sí Dirá que nosotros también Tú a mí no Loki Ah, vale Nosotros a ella no Bueno, pues entonces Utilizaremos las flores Que nos ha dado Doraemon Para conquistar A Shizuka A ver si funcionan Vale, pues mira Te regalo estas flores Aquí las tienes Te las mereces Aquí Para ti De mí Para ti Así que Toma Vale, acéptalas ¿Te imaginas que no las acepta? Vamos, pillarlas Pillarlas No tengo todo el día Tengo prisa Vamos, pillarlas Vale, menos mal Las ha pillado Pues nada A ver si surge efecto Qué bonitas Loki Sí, muchas gracias Me las ha dado un florista Bueno, en verdad Si Doraemon Estás muy guapo Vale, yo creo que ya está funcionando Vale, funciona Listo, chicos Lo hemos conseguido Muchas gracias por las flores Vale, lo celebramos Con un baile fachero Bien, bien, bien Lo hemos conseguido Vale, entonces Quiere venir al restaurante Una cita Entre novita Loki Y tú Vale, ha dicho que me encanta Sí, pues chicos Nos la llevamos Podemos confirmar Que los aparatos De Doraemon Funcionan Y aquí estamos Los dos juntos Se está censurando Todo el rato Así que no sé exactamente Qué es lo que quiere decir Pero bueno A ver si lo consigue decir Vale, dice que Sin novios Vale, pues sí Pues he conseguido Que novita Tenga de novia A Shizuka Lo que ha perseguido Durante todos los capítulos Pues chicos Creo que lo vamos a dejar Por aquí Hemos sobreído 24 horas En el mundo De Doraemon En Brookhaven Ya ha sido muy Pero que muy épico Espero que os haya encantado Si queréis más vídeos Como estos Suscribíos al canal Para formar parte Del Team Loki Si no estás Muchas gracias Y si no A qué esperas Porque se vienen Muchas locuras Y mucho contenido Aquí en el canal Muchas gracias por el apoyo Y nos vemos En la próxima Chao Chao